Música Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial Y un poco diferente Y bueno, espero que haya gustado Vamos a hacerle el cambio radical O no tan radical A Guille Para hacer un Guille 2.0 mejorado Así que bueno, aquí lo tenéis Y os vamos a enseñar todo el proceso Luego contaremos con la colaboración de Abel Para ayudar a los outfits Y vamos ahora al primer paso Al barbell italiano Sí ¿Se llama? Bueno, va Sí, que muy cool Cuando queráis grabando ¿Preparadas para el primer paso? No Me voy a llevar todo yo acompañado No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no, no 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 Empezamos Siguiente parada chicos Siguiente parada chicos Esa, esa, ya está No vas a volver a ir de compras en tres años En mi vida, en mi vida Abortar, no están rebajas Empezamos Empezamos Nos vamos a casa ¿Cómo ha ido? Es un infierno 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 Es un infierno